Hola, somos Platos Argentinos y les traemos esta recetaza de las auténticas galletitas con chips de chocolate. En un bowl colocamos 115 gramos de manteca a temperatura ambiente, 100 gramos de azúcar morena y 75 gramos de azúcar blanca. Mezclamos bien. Contanos de donde sos, podes dejarnos tu comentario. Luego colocamos un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla y mezclamos bien nuevamente. Hasta lograr una consistencia homogénea. Ahora colocamos 225 gramos de harina 4 ceros. Si te gusta esta receta, podes suscribirte. Todas las semanas tenemos novedades. Colocamos una cucharada de maicena, una cucharadita de polvo de hornear y un cuarto de cucharadita de sal. Mezclamos todo muy bien. Ahora agregamos 200 gramos de chips de chocolate. Integramos todo. Hacemos bolitas con la mano y colocamos sobre una base rígida. Al terminar, lo llevamos al freezer por 15 minutos. Y al salir del freezer tendrán esta consistencia. Colocamos las bolitas en una bandeja con papel manteca y lo llevamos al horno previamente precalentado. Se cocinarán por 20 minutos a 180 grados de temperatura. Salieron exquisitas. Nos vemos en un próximo video. Somos platos argentinos. Muchas gracias.